¿Sabían ustedes que la palabra ecuatorianos y aeronáuticos tienen las mismas letras, pero en diferente orden? A esto se le conoce como anagrama. Ahora, de otras palabras se puede hacer lo mismo. Por ejemplo, de Mónica, yo puedo sacar la palabra camión, incluso manteniendo la tilde en la O. Pero también, exceptuando la tilde, puedo formar la palabra camino con las mismas letras. Entonces, ustedes con sus nombres o con palabras que conozcan, armen anagramas y me lo ponen acá en los comentarios. Chao, chao.